Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos los colegas médicos veterinarios de Manizales, Colombia, Sudamérica, Europa y el mundo. Para todos aquellos colegas de habla hispana, somos cerca de 22 países, creo que hablamos lengua española. En algún momento voy a transmitir y quiero transmitir en otros idiomas esto que les estoy diciendo. Como todos pueden ver, un saludo también para toda la gente que nos está viendo, la gente que le gustan los animales, los amigos, a la familia que tengo en varias partes del mundo. Un saludo muy especial para todos. Quiero compartirles una anécdota muy bonita. Es larga, pero de verdad me gustó mucho. Me llamó un señor porque le dieron mi teléfono para que le atendiera a sus mascotas, especialmente sus perros, y tenía unos gatos. Y fuera a domicilio. Al llegar una familia muy linda, súper educados, se le colocó las vacunas a sus dos perros, a su gato, una gata hermosa, un acálico. Aproximadamente unos siete años de edad. Y un cachorro bosque de Noruega. Un cachorro de gato, mi nino. Mientras todo esto, me hacían mil preguntas acerca de muchas especies animales y su relación con la medicina, la anatomía, la fisiología, la farmacología humana. Yo me quedaba aterrado y decía, pero ¿quiénes son? Sospechaba que de pronto eran agentes de salud o eran médicos. Al finalizar, me invitan a tomar café y me cuentan que el señor es psicólogo clínico y la señora, la esposa, es una médico internista, infectóloga. Colegas, como ustedes pueden ver, me sentí acosado en ese momento con las preguntas. Después de una larga plática con ellos, con café y un cigarro, ellos, porque yo no fumo, me dice el colega, el psicólogo clínico, le digo, colega es de la parte médica, ¿sabes? Un gran porcentaje de seres humanos en alguna parte de nuestra vida soñamos con ser veterinarios, pero por alguna razón no seguimos ese camino. Y me dice la doctora, doctor, yo los admiro demasiado a ustedes. Nosotros sabemos que cuando lo ven, ven en usted y en todos los médicos veterinarios un sueño frustrado. Eso sentimos nosotros como médicos, me decían ellos. Cuando ustedes trabajan entre esa delgada línea, entre la vida y la muerte, entre pacientes que no hablan, nosotros consideramos que ustedes son semejantes a un neonatólogo o un pediatra en corta edad que trabaja con niños, porque ellos tampoco hablan. En ellos, ellos también lo que hay es signos, no síntomas, porque ellos no le dicen a uno absolutamente nada. Sabemos que muchas personas ven en usted, los médicos veterinarios, un sueño frustrado. Y hay una delgada línea entre la admiración y la decepción por no haber sido médicos veterinarios. Me dice la doctora que después de escucharme hablar con tal propiedad y pasión por lo que hago, me decía, admiro mucho lo que haces, ese inmenso amor por los animales. Admiro de ustedes el que ustedes sean varios médicos a la vez y que en cada especie puedas tener una especialidad en que seas médico de aves, en que seas médico de mamíferos, en que seas el médico de los caballos, de las vacas, de los borregos, de los cerdos, de las cabras, de los conejos, de los perros, de los gatos. El que pueda ser el médico de los gorilas. Le conté que estuve, que he hecho varios seminarios sobre gorilas de montaña. Le conté que fui médico veterinario de zoológicos y que una de mis orientaciones, aparte de la cardiología, la medicina interna, el cuidado crítico, son las especies silvestres. Le conté que he estado en seminarios de mega vertebrados, de esos animales grandísimos, jirafas, hipopótamos, rinocerontes, elefantes, que los he tratado y que tuve la oportunidad de estar en un circo chileno y un circo mexicano trabajando con ellos. De nuevamente me dijo, doctor, de nuevo lo felicito. Admiro que tengas tu orientación y tu especialidad clínica. Admiro que seas varios médicos a la vez. Me felicitaron de nuevo con un gran abrazo. y me dijeron, nosotros podríamos ser una especialidad de la medicina veterinaria. Me dejó sorprendido. y le dije, ¿por qué? Me dijo, pues somos médicos de un descendiente de los grandes simios. En ese momento le dije, yo, ¿sabe cuál es la diferencia entre un simio y un prosimio? Ellos no la sabían. Y le dije, la cola. Los prosimios tienen cola. Los simios no. El chimpancé, el gorila o el orangután, que en idioma suajil, el idioma africano significa ahora nombre, gotán, selva. Me dieron de nuevamente un abrazo y me dijeron, doctor, nos tomamos otro café. Yo llevaba el mate, saqué mi mate, tenía preparada ya el agua en la, en el termo, en la pava y me tomé un delicioso mate. Me dijo, doctor, nosotros podríamos ser una especialidad de la medicina veterinaria. De nuevo le pregunté por qué y me dijo, porque nosotros somos médicos de un descendiente de los grandes simios. Fue cuando le conté la diferencia entre simios y prosimios y le dije que los prosimios como, como algunos monos, como los pongios y muchos monos utilizan las manos como braquiación y por eso son manos largas y utilizan la cola prensil y la diferencia entre simios y prosimios es la cola. Los simios no tienen cola. Me dijo, también quiero decirte que ovaciono bastante tu conocimiento en epidemiología y control en salud en esta pandemia. Estuvimos hablando de coronavirus y me dijo, doctor, usted siendo médico veterinario como me habla de propiedad cuando yo le hablaba a ella de que es la inflamación la que prepara el camino para que se presenten trombos y que una de las fallas en el tratamiento es colocar ventiladores y colocar máquinas de asistencia respiratoria en un pulmón que no tiene flujo, en un virus que no tiene predilección por los neumocitos y que la mayor parte de los pacientes la falla en el tratamiento es colocar ventiladores porque con los ventiladores se produce una fibrosis hiperalveolar aguda se daña el alvéolo y que el tratamiento debe ser antiinflamatorios fibrinolíticos o anticoagulantes y colocar inhibidores de enzima convertidora angiotensina y le dije porque el virus que es esa proteína S que tiene la espícula del virus se fija a un receptor que es una enzima convertida a esa angiotensina por lo tanto si se utilizara pienso yo inhibidores de esa enzima convertidora en angiotensina podría el tratamiento dar mejores resultados se quedó aterrada y me dijo doctor le tengo una gran noticia algo que le va a alegrar a usted y me dijo en Europa ustedes los médicos veterinarios en Suiza en Alemania son quienes dirigen el control epidemiológico del coronavirus las grandes cabezas en control de salud en control sanitario a nivel nacional en Europa son médicos veterinarios colegas somos el sueño frustrado de quien busca nuestros servicios la persona que está al frente suyo colega o que está en la sala de espera esperando por su mascota ayudándole a tener su mascota en ocasiones su perro su gato ese que está al otro lado de la consulta está esperando colegas a que mantengamos vivo su sueño y ese sueño es su mascota porque es un hijo porque es un miembro más de la familia por eso colegas actualicémonos día a día aprenda un tema diario usted puede sacar colega una hora diaria y leer un artículo de una revista de un libro en mi caso yo leo pagme si usted hace esto continúa le dice y volvió otra vez a eso voy a despedirme colegas no siendo más les deseo una feliz noche para todos ustedes recuerda soy médico veterinario los preparamos para salvar vidas camino a la excelencia tenemos 311-502-1449 a ustedes muchas gracias y cuídese hasta luego gracias gracias